Exacto. Oye, vamos con Irina Baeva porque hay varias cosas que comentar de este fin de semana. Irina Baeva, primero que nada, no ha dado declaraciones a la prensa. Ahora todo, cuando se le ha buscado, huye, 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 corre, corre, corre y no quiere hablar con los medios de comunicación. No ha vuelto a platicar sobre todo esto que está pasando alrededor de Aventurera y el fin de semana, pues la mala noticia fue lo que le sucedió a Gabriel Soto, no? Que lamentablemente corre la nota de que Gabriel estaba enfermo, que estaba delicado de salud, que había sido llevado al hospital en condiciones pues bastante alarmantes, preocupantes. La cosa no pintaba bien, que por ahí circulan además algunas fotografías que no las podemos poner por el contexto, pero circulan algunas. Con un cuadro hipertensivo iba, no? ¿Cómo? Con un cuadro hipertensivo iba. Exacto, y él mismo lo explicó al día siguiente en sus redes sociales. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes, por su buena energía. Efectivamente, el día de ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial. Tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta. Y derivado de eso, pues, dolor de pecho, falta de aire, este, vómito. Entonces, hablando con mi doctora, me sugirió ir a urgencias para checar mis signos vitales y que me estabilizaran. Entonces, pues, me fui a urgencias, afortunadamente, bueno, pues, ya me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaban. Pues, mira, afortunadamente, afortunadamente, Gabriel Soto ya subió este video, afortunadamente ya no está en el hospital, pero, pues, mira, uno pensaría, uno lo ve tan atlético, tan sano, tan delgado, ¿no? Que eso la gente te hace suponer, la gente piensa que alguien que está con ese físico está sano, ¿no? Y que está perfectamente y que, pero, pues, no, 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 porque las enfermedades son multifactoriales, ¿no? Hay una cantidad de cosas alrededor, desde la herencia genética, desde el que la persona a lo mejor puede estar muy delgado, pero eso no significa que no va a tener problemas del corazón o del colesterol, etcétera, y ese es el caso de Gabriel. No, y aparte, esa cuestión de la hipertensión es como muy silenciosa y ahí se da a veces por problemas en los riñones, o sea, cosas que al principio no te alertan, no te dan síntomas, pero cuando ya esto viene a explotar pasa lo que ocurrió con Gabriel, ¿no? Que se sintió así con ganas de vomitar, mareado, me imagino. Lo comprendo porque lo he vivido y es bien feo. Sí, 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 por supuesto. Cuando tanto la presión arterial alta o baja, cualquiera de las dos, es muy desagradable para cualquier persona que la pueda padecer. Talía, por ejemplo, ella sufre de presión baja y entonces dice que casi siempre está a punto de desmayarse, ¿no? Siempre tiene que estar consumiendo electrolitos en paquetito, tiene que estar poniéndole mucha sal a la comida. Eso es lo que tiene que estar haciendo porque ella, la presión siempre la trae a punto del desmayo. Imagínate, porque en el caso de ella le tiene que estar poniendo sal, ¿no? Y en el caso de cuando eres hipertenso, que o sea, que se te eleva, se te sube la presión, tienes que evitar la sal. Exacto, es al revés. Pues mira, esa fue la nota por parte de Gabriel Soto. Dicen que Irina Baeva fue a visitarlo al hospital, etcétera. Pero la nota más fuerte la dio Olga Britsky, ¿no? Esta actriz, Vedette, que forma parte de Aventurera y que decide hablar con la prensa, decide defender a Irina Baeva, pero cuando la defiende, se lleva entre las patas a Gabriel Soto. Eso. ¿Pero tendrá un mensaje para ella que ha de estar sufriendo? No, no está sufriendo. Yo la amo a Mirina. Ha sido mi compañera de camerino. La respeto como artista, como actriz, como cantante, como compañera, como rusa que ama a México desde niña. Y es todo lo que les tengo que decir porque me están jalando. Y si se baja también está bien, ¿no? Que haga lo que le diga su corazón. Pero claro que me duelen. ¿Cómo piensa que mis paisanos mexicanos van a tratar así una rusa enamorada de México desde niña? ¿Qué clase de mexicanos somos? ¿Qué le dice a los que la han criticado? Que primero la vean. Que vean la película, porque esta es una réplica de la película. Que se olviden de las demás aventureras. Gracias a Dios que nunca las vi porque estaría yo. Ay, que si baila, que si no baila. Tiene que ser actriz, señoras. Señores. Me da vergüenza que hablen tan cruelmente. ¿Añorca qué le dices? Una cosa es decir, mira, no me gustó. Están en su derecho. Ay, mire, mire, mire. Están en su derecho. Todos tenemos derecho de expresión en un país soberano, señores. Pero cuando uno habla para destrozar vidas personales, empresas, trabajos, fuentes de trabajo en donde hay necesidad. Señores, tiéntense el corazón un poquito antes de desechar su pluma detrás de un banco, detrás de un celular. Que lo único que hacen es destruir familias, personas, niños, matrimonios. Tóquense el corazón, mexicanos, de mis amores. ¿Añorca? Nada. ¿La has visto llorar? Cuando le diga, me va a oír. Pero hoy no tengo nada para nadie. ¿Has visto llorar a Irina? Jamás. Está más feliz que nunca. Es una tipaza. La amo, la respeto. Y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien. Pero yo también, hija de ruso, la trato bien. Ahí, en eso último fue donde se pasó a llevar entre las patas a Gabriel Soto y a la propia Irina Baeva. Porque Irina Baeva nunca ha hecho público que Gabriel Soto la trate mal, que Gabriel Soto la desprecie. Eso jamás ha sucedido. Si en la intimidad de convivir en un camerino, Olga y esta Irina lo han platicado, pues eso se debió quedar en las cuatro paredes del camerino. Pero Olga viola esta intimidad de Irina Baeva para compartir estas frases. Pero además, pareciera que le estalló la tacha a la señora, ¿no? O sea, se pone muy mal de repente. O sea, va a subir mucho el volumen, se pone grave. Pero además con unos argumentos que no me parecen válidos. Porque esto no tiene que ver nada con la xenofobia. Esto no tiene que ver con el rechazo a una nacionalidad. Nadie ha dicho que porque sea rusa. No, es por capacidades, porque le queden o no un personaje. Porque embone o no en las características de lo que necesita la aventurera. Efectivamente, la versión es una versión que viene de la película. Pero en la película, esa película llevó a la gloria a Ninón Sevilla. Y a Irina Baeva la está llevando al infierno. Es así de simple, ¿no? Sí, sí. Pero ¿sabes quién? No se quedó callada. Ya le respondió. Dime tú. Imagínate quién. Niurka. Ya le respondió. Y le dice lo mismo que tú acabas de mencionar. Aquí no se trata de nacionalidades. Se trata de la capacidad de poder interpretar el personaje. Y ahora que ella menciona, le dice esto de la película. Pues en la película no había nadie tocando el violín. Y bueno, vámonos con... Ay, bueno. Su gustada sección. Irina Baeva. Ya te dije. Le falta la canción. Ya le tenemos que hacer un jingle. Oye, a ver. Que Irina Baeva, según narraron en el programa de Flor Rubio, de Fórmula Espectacular, ha narrado que está mal portada y que no es tan buena y linda de Buenonandia. O sea, ya ves que Olga, que ya ves que Olga Britskin se puso medio entachada y se puso a gritar como loca de que cómo era posible que como mexicanos no apoyáramos a esta mujer. ¿Por qué? Me recordó, ¿sabes a quién? A la trivia ya en los años noventa. Ándale. Ándale. Ándale, sí es cierto. Así. Sí, pues total de que gritaba como loca nuestra Olga pidiendo amor hacia Irina Baeva, diciendo que Irina Baeva es un ser extraordinario, que es un ser lindo, que es un ser de luz, de paz, de amor. Yo ya les conté, bueno, ya contamos una parte oscura de Irina Baeva, ¿no? Para empezar, cómo se aprovechó de alguna forma con este chico que lo hizo su novio, pero pues con gran interés en que no le cobrara la renta, ¿no? Es como si tuvieras hecho novio del señor Barriga. Ajá. Para que no le cobrara la renta. Y entonces, y también comenté que era muy sencilla cuando recién entró al CEA, saludaba a todo mundo, a sus vecinos, pero en cuanto le dieron la primera telenovela, pues, si te conozco, no te saludo, etc. Pues bueno, yo ya les había platicado un poquito de esta personalidad de Irina Baeva, total que ahora cuentan que pues está muy histérica, yo supongo que tiene que ver obviamente con el rechazo colectivo, con todo lo que está pasando mediáticamente hablando. Aparte, si le sumas lo de Gabriel Soto, que ni nos queda claro si andan o no andan, ¿qué pasa? El caso es que dicen que le ha gritado a la gente de producción, que se ha puesto prepotente con la gente de producción, lo cual dices, ok, ¿y ellos qué culpa tienen? Ellos qué culpa tienen de que el Salón Los Ángeles esté vacío, que la gente no esté comprando tickets para verte, que las redes sociales se manifiesten. ¿Qué culpa tienen, no? Sí, no, para nada. Y fíjate que no es primera vez que me llegan a mis oídos este tipo de rumores sobre ella, porque cuando estuvo en soltero con hijas, que también era de Juan, a mí me llegaron a contar que sí tenía una actitud bastante especialita, por decirlo así, muy, pues, tranquilo. Ah, ok, ok. Pues mira, ahora, oye, tú no amas, yo me he vuelto fan de los videos de redes sociales, donde dicen, estoy ensayando para hacer la nueva aventurera. Por ejemplo, en la mañana me topé a uno, a un chavo con la sábana de, con su sábana, como en cola, como en cola bailando. Sí, a todos quieren ser aventureros, por ahí hay una señora que se ha hecho muy famosa por ese video. Sí, pero. Incluso ahorita que te decía de la canción, ¿te acuerdas la canción que te envié, no? Que es esta misma de La Gozadera, pero la han hecho a la forma de Irina. Ok. ¿No te acuerdas? ¿Cuál? Ah, ya, 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 ya la ubiqué. Pero así hay muchos, ¿no? Ajá. Sí, que dice, Irina no es aventurera. Pues sí, 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 hay muchos videos, hay como mucho juego con esto. Yo sí soy mega fan de esos videos, me hacen muy divertidos, la verdad. Siento que, siento que, no sé cómo, porque no soy un experto en ese tema, pero creo que Juan Osorio y su equipo de personas podrían haberle sacado mayor provecho a las redes sociales y a toda esta euforia. O sea, pocas veces el teatro se vuelve tan, este, tan, ¿cómo decirlo? Parece que se hizo tendencia a esto, en redes. Ajá. Y sabemos que el teatro, pues regularmente no lo ven tantas personas que de la televisión, el cine y el teatro, el teatro es de lo que menos la gente ve. Esa es una realidad, pues porque es mucho más costoso, porque la gente no está acostumbrado, porque no hay tanta cultura para ir a ver teatro, hay más cultura para ver cine, para, o sea, porque aparte es mucho más barato. O sea, a pesar de que el cine está caro a hoy por hoy, sigue siendo mucho más barato que el teatro, ¿no? Entonces, esto deberían de haberlo aprovechado, insisto, yo no soy un experto en temas de RP, pero me parece que si todo mundo está hablando de tu obra de teatro para mal, pero ¿por qué tú no le sacas el bien? Creo que a todo le puedes mover para llevar agua a tu molino, como dicen, ¿no? O sea, podrían estarlo haciendo, pero creo que aquí es una cuestión de ego, y están todos con el ego lastimado. Irina Baeva está con el ego lastimado, tal es así que va y borra, este, los... Las fotos de aventurera. Para que no le comenten, ahí te estás borrando la posibilidad y que interactúen contigo, y que tal vez tu cuenta crezca para bien o para mal, pero la gente te está viendo, ¿no? Te están viendo. De hecho, Alex, te voy a contar algo, a ella no se le puede comentar, o sea, quienes le comentan son nada más seguidores que ella sigue o sus amigos, pero desde el escándalo de la relación con Gabriel, ella desactivó los comentarios, así que pueda cualquiera llegar a poner algo. Ok, tiene limitados los comentarios. Limitados, exacto. Entonces, mira, ahí está Irina, luego un Daniel Elvitar que también lo veo como enojado, como con cara de furia, Juan Osorio no se diga cuántas veces a lo largo de estas semanas ha perdido el control frente a la prensa, cuántas veces ha gritado, y luego después sale y dice, ay, no, todo bien, y luego vuelve a gritar, parece como los Minions, ¿no? Ya ves que los Minions de repente... ¡Ay, gritan otra vez! Imagínate, ahorita que mencionabas esto de saber aprovechar estas cosas, ¿verdad? De las redes sociales y cómo se hacen burla y todo, pues bien, habría hecho aquí una idea para Juan, mira, un concurso donde los mejores videos, las personas que hicieran los mejores videos tuvieran la oportunidad de llegar a la obra, y eso pues de alguna manera llamaría más la atención de la gente para que la fuera a ver. Diría, ¿cómo? O sea, pues si bailo ahí puedo, entonces genera ruido, no sé, creo que hay muchas maneras de voltear las cosas a tu favor. Creo que Carmen Salinas, aun cuando en aquella época que era lo de las aventureras, no existían el poder tal así de las redes sociales, apenas estaban como naciendo, Carmen Salinas sabía mucho aprovechar que si alguna aventurera estaba siendo muy criticada, pues ella salía, la respaldaba, la respaldaba, bromeaba, ya metía chisme. Yo me acuerdo, por ejemplo, en su momento mediáticamente fue muy llamativo y fue muy fuerte lo de libertad. O sea, porque estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de que llegó una mujer trans hace 20 años a ocupar un personaje que era un hombre, en la obra era un hombre disfrazado de mujer. Y entonces ella, ¿qué hizo Carmen Salinas? Bromear, poner el mito de que si estaba o no operada, jugar con esto a su favor para que no hubiera este rechazo hacia la comunidad LGBT. Ella lo hacía con picardía y bromeaba en el escenario. Yo me acuerdo perfecto los chistes que pudieran ser a lo mejor pesados, sí, pero ¿qué prefieres? ¿Un chiste pesado face to face o discriminación? ¿No? O sea, porque entonces podía jugar y contestarle a Carmen y yo me acuerdo perfecto esa dupla. Y entonces esa era Carmen Salinas, una mujer con una visión empresarial y una visión de que todo sumaba y que la prensa no eran enemigos. Yo siempre les he contado cómo, cuando me acuerdo en la reposición de, bueno, el regreso de Edith González Aventurera, voy y me planto en el lugar para entrevistar a él. Y no sabe, yo creo que es de las obras que mejor me han tratado en mi vida, donde me dieron acceso a otro lado. Yo lo he comentado, caminaba y, ay, Mari, boquitas, me das una entrevista. Y cuando ya terminé de entrevistar antes de la obra, el chato Cejudo, que era su asistente, me dijo, vente. Y me subió al escenario y me sentó en una de las mesas del escenario. ¡Guau! Y ahí estaba yo sentado, pero eso es tratar a la prensa. Yo no estoy hablando de comprar, estoy hablando de este trato cordial, de este trato chilo, ¿no? Porque, porque de repente veo las jetas que ponen, o sea, los gritos de Olga, las jetas de Daniel Elvitar, las jetas de Juan Osorio, los gritos de Juan Osorio. Y eso no, no ve, ¿eh? Todo es expresado. Ajá. Eso no funciona, eso no sirve. No hay una obra de teatro que se haya comprobado que a través de gritos y escupitajos llenen, ¿eh? No se puede. Sí, mira, tenemos Super Chat del Demasiado, 50 pesotes mexicanos, y dice, Alexito, viste mi video de mi vals, dice, hasta canté una canción de Jennifer, bueno, de Jenny, versión de Chiqui, de Jennifer López, iba a decir yo. De Jenny, versión de Chiqui Rivera, dice, y si a Osorio le falta, y sí, dice, a Osorio le falta un buen, imagino que como productor de teatro, ¿no? Sí, le falta relajarse, como los guapayazos, mango relajado, 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 este, demasiado, oye, me dijeron que subiste el video, sabes que a veces autorizo yo y a veces autoriza Jesús, y yo no lo vi. O sea, me dijo un amigo, oye, ¿viste el video? Y yo, no, no lo vi, yo no lo vi, es que la verdad es que es un grupo muy, o sea, es un grupo muy participativo, el que tenemos en Facebook, todo el tiempo están subiendo contenido y me pasó de noche. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro, pero no, no lo vi, prometo verlo. Bueno, Patricia Hernández. Patricia nos envía cinco dólares acá y dice, hola, Alex Paisano, dice, y Edwin, Alex, ese color te queda muy bien. Y eso que vino el usurpador este a tumbarme el evento. Sí, sí, bien copión. Hoy bien copión. Hoy yo voy de azul y prendo la cámara y el, y este, y Paulina está de azul. Sí, no sé qué pasa. A ver, mira, este, la, la, la princesita acá, nos tiene la efemérides del día, dice que hoy es el aniversario lucruoso, a ver, este me pasó. Eh, tres, eh, bueno, el número trece de Facundo Cabral. Ah, ok, de Facundo Cabral, muy bien. Ajá, sí. Y además tenemos la encuesta que es referente a lo que estamos hablando. Eh, ¿crees que Irina Baeva es grosera y más de mil setecientos votos, el setenta y un por ciento dice que sí? Mientras que aún no dice que, bueno, es un veintinueve por ciento. Ok. Ya me han retojado. Oye, me están contando, a ver, me están contando varias cosas que me están dejando un poco mudo. Ajá. Ahorita lo vamos a platicar porque es nota de la segunda transmisión y me parece una cosa muy fuerte y muy impactante. Una actriz de telenovelas acaba de hacer un en vivo y se acaba de declarar bisexual. Acaba de hablar también de que va a demandar a su mamá. Este, toda la historia en un momento, ahorita lo platicamos. Y me están diciendo, este, que, es que no termino de entender que César Romero es el que fue el asistente de Irina y que trató mal. Es lo que, es que como que no termino de entender eso, pero que Irina no fue. Ok, fue el asistente de ella entonces. Ajá. Ahorita a ver si me lo explica bien, si me, si me lo desarrolla bien porque como que no lo termino de, de entender. Y bueno, vámonos con el siguiente tema que es Flor Rubio. Resulta que Flor Rubio, oiganles, a ver, les voy a adelantar, les voy a adelantar nomás para que vean, nomás para que vean. El próximo lunes, Flor Rubio va a estar en mi programa en la tarde. Ok, muy bien. Flor Rubio va a estar, vamos a hacer un crossover, vamos a hacer una colaboración. Creo que va a estar interesante. Bueno, ahora vamos hablando de pruebas. Pues qué prueba tan fuerte ha tenido Irina Baeva de ser aventurera, ¿no? Qué fuerte. O sea, realmente ha sido la prueba de su vida. No haber sido la amante de Gabriel Soto. Digo, la novia de Gabriel Soto. Esa no ha sido la prueba más fuerte, ¿no? Ajá. La prueba más fuerte ha sido esta, ser aventurera, que yo les decía que a mí me flipa, me hace flipar estos videos donde se pone la gente en la sábana, se baila como aventurera en sus casas, o los que bailan ahí en la calle. Y si estoy haciendo casting para aventure, eso es buenísimo. ¿Pero qué es? ¿Meme? Son muchos videos de muchas mujeres y hombres. En serio. Mira lo que me perdí. Edwin decía, Edwin Palencia decía, debería Juan Osorio hacer un concurso de que el mejor va aventurera. El mejor va ahí y ve la obra. No, pero es que ya tenemos nominado Carlos Rivera. Carlos Rivera va ganando. Va ganando. Va ganando Carlos Rivera como la nueva aventurera. Pero bueno, finalmente, este, Irina Baeva, miren, a ver, ¿por dónde? Es que yo no sé por dónde empezar, todo es muy bueno, pero vamos con Olga. A ver. Todos queremos ver a Olga. Te perdiste los gritos de Olga Britsky. Pues no me los perdí porque ya cuando me dijiste tú, corrí como enajenado, ya los vi y dije, ay Dios. ¿Y qué te parecieron esos gritos? Muy, muy, no sé, no, 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 sin palabras. A ver, para los que no tengan contexto, Vani entrevista a la Olga que está haciendo el personaje que hacía Carmelita Salinas. Y entonces Vani le preguntan y como que ese día se le metió el espíritu de Carmelita. Porque tú te acuerdas, mi Carmelita era una mujer muy talentosa y lo que quieras, pero era bien chismosa y metiche, ¿no? En gloria esté. Claro. Como dicen mis tías, hablo de su vida, no de su muerte, ¿no? Es buena frase. Así ya te amparas y ya no quedas como un hijo de la... Pero ¿por qué de su muerte? Hablo de su vida, no de su muerte. O sea, en vida, pues era bien chismosilla mi Carmelita. ¿Y se murió? Ay, Jesús. Bueno, total que entonces resulta que Olga, le preguntan sobre Irina Baeva y se pone como Chucky el muñeco diabólico, grita como loca diciendo, no, es que no somos un país que la apoya a los extranjeros. ¿Qué nos está pasando? A día, te iba a decir, ¿por qué siempre mete la nacionalidad? Porque es rusa. Porque es rusa, claro. Ajá. Y entonces, este, se puso muy grave. Entre todo lo que estaba gritando, como que, como que ya no sabía ni qué decir. Y entonces de repente suelta un comentario que es el que generó muchísimo escándalo. Ajá. Porque dice, es que pobre de Irina que se enamoró de quien la maltrata. Ajá. ¿No? Y dices, ¿qué? ¿Cómo que mi Gaby Soto maltrata a Irina Baeva, no? Ajá. Cuando los que sabemos la historia en realidad nunca la ha tratado mal, le ha puesto el cuerno muchas veces. Pero lo más cómico fue la aclaración de Todos Queremos Ver a Olga. No, es que yo me refería a México. Ah, sí, porque ahora ya lo aclaró. Ajá. Ahora ya lo aclaró y dice, yo no dije lo que dije. Que la maltrata. Y entonces, eh. Joana. Joana le dice, entonces se enamoró de México. ¿Qué tiene que ver el enamoramiento? Dice, se enamoró de alguien que la maltrataba. Ajá. Entonces se enamoró de México. No, pues, ya cascabeleó mi Olga y pues ya. Pues porque ya se dio cuenta que la cajeteó, que la defecó. Pero mira, tiene una gracia para salir de atolladeros. Ay, no, bueno, gracia y sí, pero al mismo tiempo vieja metiche. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, viene desde Las Vegas. ¿Por qué me la tratas así? Ay, también va a gritar. Ay, no me maltrato. Como que venga. Aparte fue la número uno. Ah, no, esa era Lila de Neck. ¿Eh? No, te iba a decir que fue la número uno. No, Lila de Neck. Oye, dame razón de Lila de Neck. No, estamos hablando de Olga. Ah, bueno. Ahorita vamos con Lila. Y su violín. Estamos hablando de Lila. Y sus gritos. Este, pero qué, qué absurdo. Las dos cosas son absurdas. La primera por metichona y la segunda por rajona. Sí, se rajó. Sí, o sea, las dos cosas están mal, Olga. De veras, ya mejor debiste haberte quedado callada. Ya la regaste. Ya dijiste lo que no tenías que decir. ¿Qué hacemos? Nada. Cierra la boca para la próxima. Pero, ¿qué pasaría? Le habló Irina y le dijo, señora, ya siéntese. No me ayude. Pues sí, porque aparte Irina Baeva está como garrapata con Gabriel Soto y nunca lo quiere dejar. Ve que apenas lo estoy medio convenciendo ahí. No lo quiere dejar. O sea, Gabriel Soto la ha querido dejar desde hace más de dos años. Todos lo sabemos. Y anduvo ahí coqueteando y llevándole flores y bajándole la luna y las estrellas a mi Sarita Corrales preciosa, guapísima, ¿no? Ajá. Y ahora con... Es que siempre termina reculando, como dices tú. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la soledad escanija. Y él siente que, pues, ahí hay. Tiene que volver a donde ya no quiere estar. A donde fue feliz. Es que ya no quiere estar. Pero lo mismo le pasó con Geraldine. Acuérdate. Que cuando estaba con Geraldine, ahí andaba cargándole la tepalcuana a Marjorie de Sousa. Todos lo vimos. Y entonces después regresa y dice, ay, no, reculó, reculó. Pero es que luego se enferma y vuelve con... O sea, la que le pone sus alcoholitos y, o sea, con la que está en el momento. También le pasó con Geraldine, ¿no te acuerdas? Pues sí. Esa es la cosa del ser humano. El otro día estaba viendo yo una serie que me recomendó. El Oyuki. Me recomendó Looking. ¿Ok? Looking es una gran serie. Si la quieren ver, está en Max. Y justo habla mucho de esto de las relaciones humanas. Y los personajes muchas veces regresan ahí en la serie. Regresan a lugares, a su zona de confort. O sea, a donde se sienten cómodos, pero no necesariamente a donde son felices. ¿No? Pues es que no es concormista. Pues sí. ¿Qué es lo que le está pasando a Gabriel Soto? Gabriel Soto ya no quería estar con Irina Baeva. Él quería estar con Sara Corrales. Pero Sara le dijo, ay, tú traes muchas cositas mentales. Mucho problema. Y mejor, mira, yo ya me voy. Me voy a mi país. Y así pasó. Entonces. ¿Quién le dijo? Sara Corrales. Y entonces ahora reaparecen en un video. Mira, curiosamente, siempre hay que hay rumores de que ya se van a separar. Cuando terminan regresando, terminan volviendo en medio de publicidad, de un anuncio, de una marca. La vez pasada, igual duraron mucho tiempo con los rumores de separación. Y casualmente regresaron en un evento de Samsung o alguna cosa así. ¿Te acuerdas? En algo en Cancún. Ajá. Y luego ahora aparecen promocionando a una inmobiliaria. Entonces dices, a ver, ¿de qué se está tratando? ¿No? Esto tiene que ver con dinero. Esto es dinero. Es aferrarse a alguien. Es de no me quiero ir. No me quiero ir. Como en la de los Vengadores cuando le decía el Spider-Man. No me quiero morir. Así está Irina. No me quiero ir, Gabriel. ¿No? Y poco a poco va desapareciendo, así como el Spider-Man. Exacto. La van desapareciendo. El día que le llegue una que le llene más el ojo a Gabriel, ese día, y que le haga caso y que sea correspondido, adiós. Otra Irina, como fue en su momento Irina, ¿no? Exacto. Exacto. Porque Gabriel ya se quería ir de con Geraldine Bastán. Aparte, bueno, Irina, digo, no está grande, pero ya tiene 30 años. No hay un pero ahí, pero cuando llegó con Gabriel tenía 20 y tantos. 22, 23. ¿Quién te dice que no llegue una de 20, 22? Y yo, vámonos, va Irina. Porque Gabriel trae ahí un, trae una cosilla ahí sin solucionar, o a lo mejor es un alma libre. Es un alma empera que va arrastrando cadenas. Un alma libre nunca lo hemos visto. Pues no, un alma libre de que quiero de aquí con esta y con aquello, con este y con aquel. ¿Por qué no? ¿Verdad? Hay gente que no nació para estar en pareja. Puede ser. Ahora, habló el exnovio. El exnovio de Irina. Como, mira, ha hablado Olga. Ha hablado ya Rosalba. O sea, la pobre Irina siempre tiene que estar en la boca de todo mundo. Ahora del exnovio. Habló Manuel Palomares también. Así es cierto. Pues ahora habló el exnovio que estamos viendo en la pantalla. Ya resulta que rompió el silencio. Dijo, pensábamos tener un hijo y no se quedó conmigo. Esto fue del canal de Jorge Carvajal, si no tengo el error. Sí, con Arturo Gallegos. Ándale. Ajá. Y entonces Alfredo, este exnovio, comenzó aclarando que aunque sí la conoció por una aplicación, pero que no fue de citas, sino era una aplicación para rentar cuartos. Ya. Antes de leer bien BIM. Ándale. La conocí en una página de internet que ya no existe. Antes se llamaba Comparto Depa. Esto fue por el año 2010. Pues puse algunos anuncios para rentar cuartos de una casa en Linda Vista. Ella lo vio y empezamos a hablar más o menos como seis meses antes de que llegara a México. Ella llegó y yo fui directo al aeropuerto por ella. La traje a la casa. Conoció a mi hermano, a mi familia, a otros amigos. Ella llegó por sus propios medios 100%. Es decir, no la trajo porque ya ves que decía no, es que la trajo desde Rusia, ¿no? No la ayudé en nada. Sus papás la ayudaban mucho. En esos tiempos nos íbamos a vivir a San Ángel, atrás de San Ángel y rentamos un espacio para vivir por allá. Ella se iba al CEA y yo me iba a trabajar. Es donde yo les conté. Esto ya lo sabía y se los conté hace días. Después de que vivía a espaldas de Televisa, era muy amable con los vecinos y en cuanto le dieron la primera novela ya no saludaba. Eso me lo contaron muy bien. Dice, yo ya veía que en el CEA la trataban como si fuera estrella. Ya la habían pagado los dientes. Tenía mucha visibilidad. Yo hablé con ella y le dije, oye, ¿qué planeas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con nuestra relación? Yo le dije, ya después te va a valer todo esto y me lo vas a agradecer. Yo viendo lo que pasó con Gabriel Soto, dice, se me hizo raro porque yo lo veía desde niño, no la juzgo. No sé si realmente le bajó el novio a alguien, si ya no eran pareja él y Geraldine. Si lo hizo es un acto reprobable, infame, reprochable y deleznable. Así está. Pero como que sí había amor en esa relación, ¿no? Mira. Sí. Cuando están en la pirámide. Ajá. ¿En qué año será? Como 2012. Ajá. Pues pare, o sea, pues duró hasta que, hasta que, pues, hasta que. Hasta que duró. Ajá. Y ella se vestía de rosita y toda la cosa. ¿Y eso qué? No sé. ¡Ah! Estoy describiendo la foto. ¿Ahí ya le habían pagado los dientes o qué? No sé. ¿Qué dice el público? Yo creo que todavía no, no se ven tan producidos. Bueno, en general ella no se ve tan producido. No, no se los habían arreglado. No, todavía no. Ya le hice zoom. A ver, vamos a ver los dientes acá. Mira, ahí está. Hay arreglados, no arreglados. Con producción. Con producción, producción. Con producción. Nada que verienta. No, nada que verienta. Ay, bueno. Ok. Y luego. Ay, no como si esto fuera poco. ¿Qué pasó? Pues resulta, este, que todo parece indicar esto ayer. Cuando salió lo de la nota de que iba a haber Nueva Aventurera. Ajá. ¿No? Todo el mundo empezamos a decir, ¿cómo no? Pues yo quiero a fulana. Yo quiero a menga. No, que yo a la chimoltrufia. No, que tú a la chupitos. Y así todo el mundo empezó a decir nombres. Hasta resucitamos a Edith González. Yo quiero a Edith González. Y entonces, pero tú sabías de las dos versiones, ¿no? Que sea fulana, que sea merengala. Pues ayer, a mí ya así de fuente fidedigna, casi, casi de Juan Osorio, me dijeron, sí, nos va a ver la cara de lentejos. El 18 de julio va a llegar Irina Baeva con nuevo vestuario, con nuevas coreografías. Y esa será la nueva aventura. Vámonos. Esta Michi está enfriegándole a la manta. Ándale a la lentejuela. Harta lentejuela. Oye, pero, a ver, yo andaba en Obregón. Me perdí esa declaración. ¿Qué dijo Juan Osorio? Ah, que nosotros teníamos la culpa como prensa por tanta presión mediática y que por eso iban a cambiar de aventurera. Que iban a cambiar de aventurera. Así dijo, iban a cambiar de aventurera. Pues, pero fíjate, es que Juan Osorio siempre ha sido capaz de todo, ¿no? O sea, para cuestiones de prensa. ¿Estás de acuerdo? Cuestiones de medios. Siempre ha hecho. Para vender su producto, se dice. Sí, sí, sí. O sea, Juan se ha inventado cada mafufada. En serio. A lo largo de la vida. Que esta no será la primera. Estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que ni con nuevo penacho, ni con nueva pezonera, la vamos a ir a ver. La mala fama ya la tienen, ¿no? Exacto. Aparte, han sabido manejar esto con las patas, por no decir que con el hulo, ¿no? En serio, porque se han enojado tanto. O sea, hemos visto a Olga, en lugar de promocionar la obra, mi Olga, grita como enajenada, ¿no? Grita como en verdulería. Juan Osorio, en lugar de llamar a la gente a convocar y decirles, vengan a ver la obra, se ha enojado y casi le da un infarto en cada entrevista, ¿no? Es decir, yo creo que las cosas la han hecho mal, trae una muy mala campaña de publicidad y tarde o temprano esta obra tendrá que salir de cartelera con la baja venta de boletos que tiene. Y no van, y eso de espérense a tres meses. Eso fue lo peor que pudo decir Irina. O sea, y entonces en los tres meses que siguen durante los tres meses, ¿nos vas a dar basura? Pues me espero tres meses a que ya mejores y voy. Claro, aquí me están diciendo que la Coco la entrevistaron y claro que dice que no es cierto, que los medios no son los culpables. Porque ahora resulta que nosotros somos los culpables de que ella no sepa bailar ni la cucaracha. Fíjate, la Coco se está ganando un lugar en mi corazón. La Coco y lo máximo también, ya la estoy queriendo, porque es la única. La estás apreciando. Mira, yo les decía, Daniel Elvitar llega al teatro con cara de pocos amigos, cara de no me pregunten de Irina, y la única que llega agradable es mi Coco. Es como con ganas. Sí, porque Olga Brinsky también llega medio chistosona, pero ya que le tocan el botón, entonces. Y espérate para más, Indri. Ahí viene Nicola Porcela. El 18. Venga, salgarte. El 18 estrena Nicola Porcela. Y ese mismo día es cuando Irina Baeva va a aparecer con nuevos guerreros, nuevo guerrero. Guerrero. Sí, y con eso creen que nos van a convencer para comprar un boleto de dos mil pesos para ir a verla. Ya le bajaron, estaban a dos mil pesos. Ya le bajaron. Y ni así van, ¿no? No, yo vi unas imágenes de primera mano que Bruto estaba solo. Bueno, aparte han confirmado también los propios actores de la obra, han dicho que la culpa es que nomás ensayaron 10 días. La gente que sabe de teatro sabe perfectamente que un musical se tiene que ensayar mínimo tres meses. Mínimo, ¿no? Pregúntenle a Perfume de Gardenia. ¿Desde hace cuánto vemos ensayar a Liz Vega? Iba a estrenar el 10 de agosto. Oye, pero no están dos por uno, la estoy buscando. ¿Ya no? Estaba. Sí, pues bajaron los precios. Pero no están dos por uno. Ya no. Mira, está Cabaret, está Doce Princesas en Pugna, mentira. Ah, es que ellos tienen su propia boletera. Ah. Ellos no están en Ticketmaster. Perdón, aparte también como que es medio, digo, más desprestigiados no pueden estar. Pero sí es medio desprestigioso que una obra en su inicio se ponga al dos por uno en Ticketmaster. Claro. No, pero no, no, no. O sea, ya no están ahí y según yo sí bajaron los precios. Ah, ¿se acuerdan que yo les había contado que había un fan que tiene fotos y firmas de todas las aventureras? Ajá. De todas. O sea, es un fan fan y es de la vieja guardia que quiere su foto de esas con cámara, no con celular, ¿no? Y tiene su álbum ahí con todo. Está bien padre. Total que fue y que Irina no lo ha querido atender. Total que un día lograron que la señorita quisiera firmarlo. Lo firmó. Aparte sangrona. Ajá. La foto no, foto no. El asistente salió, bueno, se llevó el librito, le firmó y lo regresó. Y órale, ahí está su fila. Y dónde estaba Juan que le dijo, ahora sale, pues sale, eres aventurera. Pues debería. Que Juan Osorio, por cierto, me contaron que tuvo una, tuvo una, este, cosa linda con este fan que lo metió a ver la obra. Ah, qué padre. Pues Juan Osorio muy bien en ese sentido. No, pero Juan, jala la de las greñas del penacho y que vaya y se tome la foto porque eso va a hablar mejor de ella. Pero se esconde de la prensa, se esconde de los fans, se esconde del de Coppel. ¿Qué vamos a hacer con Irina? Neta. Muy mal. Todo mal. Irina, tú muy mal. Mejora. Pues a ver cómo le va. A ver, yo lo que digo, la gente realmente, porque yo digo que no, van a ir porque, ay, ya tiene un nuevo vestuario, hay que ir. Ya le pusieron otro penacho, vamos. Ay, vamos, ya le pusieron una boca al son, hay que ir. Pues no, nos viene valiendo. Lo que importa es lo que dicen de que no baila. Estamos de acuerdo. Ajá. Ay, me están insultando aquí. Qué bonito. Espérame, ahorita ya, deja arreglo de este asunto, tú sigues. Dile que botellita de jerez, que todo lo que diga será el reptés. Sí, hombre. A ver. Te vas. Le pico o no le pico. Sí, órale, bloquear, vámonos, vámonos, que se vaya a insultar a su casa. Sí. Si tienes ganas de insultar, mírate en el espejo y ve, ahí tienes el motivo. Qué bonito, qué bonito. Pues, ven, pues, ven. Irina, señorita, dicen por ahí, pero pues que se lo toman tan literal, ¿qué pasó? Mejor debería meter a Gabriel Soto con Irina y quizás luzca mejor en escena, dice Gabriela Mendieta, perdón. Pues es que Gabriel estaba en la eterna, ¿no? Gabriel iba a ser pareja con Vanessa Guzmán cuando ella iba a ser aventurera. Bueno. Pero ahora a Gabriel ya le va bien con la otra obra. Ah, con Cecilia. Con Cecilia Galeano. Pues es que a todos les va mejor que cualquier obra. Bueno, ya no, ah, por cierto, a ver, espérense, aclarando el chisme, la chisma, la chisma, aclarando, resulta que el otro día yo les comentaba sobre este RP y al mismo tiempo periodista que trabajaba con Irina Baeva, ya no trabaja con Irina Baeva, y que al mismo tiempo iba y contaba los chismes con el programa de Flor Rubio, ¿no? Y entonces en el programa de Flor lo aclararon, dijeron que no, que era una mentira, que él es como un sacerdote, que solo escucha y que él nunca se mete en ese tipo de cosas. Cosa que, pues la verdad, o sea, no es así. Sabemos que no es así, sabemos que en el medio, cuando, por ejemplo, es un RP y le toca ir a un programa de farándula a opinar para no soltar la nota, le dice a sus compañeros, eso ocurre en todos los programas. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y ellos fingen demencia, y ¿a poco? Ay, yo no sabía. Pero es que si es el juego, tú dices algo, ay, ¿a poco en serio, de veras? Aunque lo sepas. Pero bueno, sumado a eso, sumado a eso, para los que me preguntaron, ¿y qué contestas, Alexito? Bueno, la verdad, yo ni lo conozco, y él tiene razón cuando dice, no, pues no nos conocemos. No, 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 yo aquí lo dije, ¿eh? Yo ni me sabía su nombre, se lo juro. Y no es con afán de denosar, es que nunca hemos coincidido. Entonces yo no sabía quién era y me estaban contando el chisme, pero quien me lo estaba contando nunca me miente. O sea, quien me lo estaba contando tiene mi confianza absoluta porque me estaba diciendo la verdad. Y tal es así que me envió un video y un fragmento de un video del viernes de cuando no estuvo Flor, porque estaba su marido, estaba Joel y estaba él, ¿no? Este, este chico. Entonces cuando lo, cuando yo veo el video, en el video, él mismo dice, Irina Baeva no se deja dirigir, Irina Baeva no escucha consejos, Irina Baeva. Y si eso no es traicionar como RP a tu artista, pues yo no sé qué es. Si él mismo lo estaba diciendo, él mismo lo dijo. Ahí está la grabación, es el programa del viernes y él dice esas mismas palabras que yo acabo de decir sin poner ni una más. Él lo dijo. El problema de ser RP y periodista. Claro, porque no se puede ser juez y parte, es muy complicado. Entonces aquí, ustedes saben que aquí se comprueban las cosas, no se les miente y eso está en el video de Flor Rubio del viernes, donde él dice Irina Baeva no, no, Irina esto no lo hace. Y toda esa información que él está diciendo es una información que solo un RP puede tener. Y él mismo de su boca lo comentó. Entonces, para que vean que aquí todo es exactito. Yo digo ya mejor ni le rasquen, porque va a haber más cosas y videos donde él mismo habla de sus artistas, ¿no? Sí. Mejor ni le rasquen, porque no va a salir bien librado. Encuesta, produce. La encuesta dice, Alex, ¿crees que Libia Brito es culpable en el caso del fotógrafo? Sí, Obie dice el 96%. Bueno, vamos con Aventurera, porque tal como se los dijimos, porque aquí se los dijimos, a ver, todo va a ser una farsa, porque ayer otros espacios manejaban una opción de que no, no es cierto, van a presentar a una desconocida como Aventurera, pero ya ella nos lo confirmó. Claro que no, claro que no. Eso era una cosa muy inventada y sabíamos que la presentación de ayer era para reafirmar y repromocionar a la Aventurera Irina Baeva, y es que a pesar de que el público la rechaza muchísimo, el público no quiere ir a verla, el público no quiere comprar un boleto por ver a Irina Baeva, a pesar de todo eso, pues sí, la reconfirman como Aventurera. Ella misma habló del tema. Pues sí, era decir adiós y hacer caso a todo lo que decía la gente. No, no, ¿cómo crees? No, te dije, como los buenos mexicanos y yo como rusa mexicana, yo no me rindo. Y mira, hay una frase que para mí ha sido, yo creo que para toda la gente que me conoce desde hace muchos años, lo sabe, siempre la digo, es no puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Yo no me rindo, yo voy siempre a dar lo mejor de mí y 100% de mi profesionalismo, de mi entrega, de mi dedicación, de mi energía, y voy a tratar y ver por dónde. Además, estoy súper bien cobijada, creo que si en algún momento me siento insegura en cuanto al baile, puedo apoyarme en mis chicos del ensamble, en mi coreógrafa, todo de verdad, por allá están, que los quiero mucho, lo saben. Si en algún momento necesito también apoyo, a lo mejor en el canto, tengo un gran maestro a mi lado, tengo a un gran director a mi lado, tengo a Juan respaldándome con toda su confianza puesta en mí. De verdad, no hay forma de que yo me rinda y que vaya a defraudar. Como decía Olga, este barco es de nosotros y nosotros vamos a sacarlo a flote y de verdad creo que lo estamos haciendo de una forma muy bonita. Inclusive, mira, yo también siempre digo, las cosas pasan por algo. A lo mejor qué bueno que las cosas hayan pasado así. Tenemos todavía un mejor show que darle. ¿Algún mensaje que tengas que darle a todos estos detractores? Porque si bien hubo comentarios quizás constructivos, también hubo muchos que fueron con mal hazaña. Pues mira, yo la verdad es que nunca voy a estar a favor de la gente que critique, que opine simplemente con tal de decir algo. Hay una gran frase, si no tienes nada bueno que decir, pues mejor callarse. Entonces ahora sí que si la gente viene a ver la obra, si la vio durante una hora 40, pagó su boleto y salió y dice la verdad es que no me gustó, me pareció tal, tal y tal. Es totalmente válido. Nunca nada es monedita de oro en este mundo y no le puede gustar todo absolutamente a todo el mundo. Aventura era nuestro espectáculo. Pero ahora sí que si nada más vieron un cachito o alguien les contó o alguien les platicó y nada más ellos están como pasando la información, creo que no es justo no solamente para mí, sino para toda esta compañía, porque yo he visto a todas y cada una de estas personas que están aquí a mi lado y no solamente todos ellos, sino todos los que están detrás de las bambalinas, el ensamble, nuestro equipo técnico, todos y cada uno estamos aquí de verdad rompiéndonos el alma para que la gente se lleve esa buena impresión, para que disfruten el show y no es justo para toda esta gente que está poniendo todo su esfuerzo, que está chambeando para darle un gran show, un gran espectáculo a todo el público que viene a vernos. Entonces definitivamente siempre y cuando la crítica es constructiva, es bienvenida y de verdad se agradece y con mucha humildad y con mucho respeto se toma, siempre y cuando es así. En el momento en el que ya se convierte en opinar sin ninguna base, sin ninguna ofender, humillar, insultar, exactamente sin ningún fundamento. Ahora sí que esos comentarios se van a otro lado y nosotros nos enfocamos en... O sea, según la... a ver, por lo que estoy entendiendo, Irina Baeva dice que si tú no ves la obra de teatro, no vas a poder tener una opinión y vas a poder comentar nada de la obra de teatro, es lo que estoy entendiendo. Si esto fuera así, pues entonces realmente los conciertos no se podrían comentar, todas las demás obras de teatro no se podrían comentar, nada de lo que... porque al final de cuentas en un concierto por más personas que vayan a estar son cien mil personas, supongo, en un estadio. Y entonces el resto del mundo, si llega a ver una... a ver, una... una Celine Dion, supongamos, da ese concierto a cien mil personas. De ahí ella comete un gravísimo error y le avienta el micrófono a alguien. Entonces, fuera de eso, tú ya no la puedes comentar. O estuvo mal o estuvo desafinada o estuvo X el concurso, el concierto. Pero en este caso, si hubo prensa y figuras de la frándula y de los espectáculos ahí en el estreno, que fueron los que, pues los que dijeron cómo estaba la obra de Mala. Claro, y además entonces sería un mundo muy pequeño el que tendría que comentarte, ¿no? Mucho se sabe que el mundo del teatro tiene que ver con el boca a boca. Es muy importante, es determinante para el éxito. Yo en la mañana entré a la boletera que se llama The One Ticket, donde venden los boletos para Aventurera, y yo me puse a contar porque además era muy fácil contarlos. En una de las funciones de hoy tienen 50 boletos vendidos. Yo entré y los conté. Fue tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Entonces quiere decir... Que es como para 700, ¿no? El lugar. Casi 800. Entonces quiere decir que la campaña y la idea que tenía Juan Osorio ha sido fallida, ha sido un error. Porque este fin de semana la obra seguirá teniendo 50 personas por función. Pero aparte yo siento que fue una re-victimización para Irina. Por si ya la habían hecho pomada, es como decir, pues sí es mala, pero va a mejorar. Le vamos a poner su bailecito, su penacho, y van a ver que sí. Y ella no se raja. Es como cuando Donald Trump, cuando Alicia Machado, pues empezaron las críticas porque estaba pasada de peso cuando era Miss Universo. Y a Donald Trump se le ocurre la brillante idea de hacer una conferencia, de poner una bicicleta estacionaria, y de ponerla en la bicicleta, y de ponerla a hacer abdominales, y decir, pues sí está gordita, pero va a mejorar, se le va a quitar y va a seguir siendo Miss Universo. Es lo mismo con Irina. Es como que dijeron, pues sí es mala, pero miren, le va a echar ganas. Le va a echar ganitas. Y ella ni cuenta se da de que la están humillando. Es que nadie dijo, eso es lo que no han terminado de entender, nadie dijo que no tiene una buena intención. Nadie dijo es una floja, nadie dijo es una poco profesional, que no llega, que no hace, no. Lo que se ha cuestionado, y gente como Niurka, que es experta en ese tipo de obras de teatro, es lo que ha manifestado Niurka, y que es muy válido, es no tiene la capacidad, ¿no? Ajá. Y sobre todo que vas a comprar un boleto costoso, caro, no te va a costar, no te lo van a regalar, no te va a costar 20 pesos, no, cuesta. Y el público se ha tenido que volver más exigente. Y aunque ellos dicen que nos tenemos que callar la boca si no hemos ido a ver la obra, pues entonces tu obra la van a comentar a 50 personas diarias, y de esas 50, si 45 dijeron que no les gustó, ¿no? O sea, ¿a qué porcentaje vas? Es absurda la declaración de Irina Baeva diciendo, si no la has visto, no puedes opinar y te callas. Pero estuvo más feo lo de Juan Osorio, de decir, vamos a cambiar la aventurera, como dice Araceli, la mentira de Osorio de cambiar la aventurera es una burla, ¿no? No, dejen que todavía ayer hubo muchos, bueno, unos, bueno, uno, se fueron con la finta y que quemón. Claro, quedaron como payasos. Quedaron como idiotas. Quedaron como estúpidos. Sí, aquí nos insistían que en ese canal están diciendo que va a ser fulana de tal, como para que lo dijéramos. Exactamente, y lo que no han entendido es que este canal tiene 13 años. Fuentes. Tiene 13 años trabajando en este espacio. No somos unos nuevos que vienen a quererse creer la octava maravilla, ni nos creemos la octava maravilla, pero tenemos 13 años haciéndolo y sabemos lo que por sentido común no iba a pasar. Si no está llenando el teatro con Irina Baeva, que sí es conocida, ¿cómo va a poner a una persona que ni en su casa la conoce? Pues menos para la gente. No manche. Eso era odio y eso era ilógico. Ahora, la que yo vi que andaba convocando para, dígate, mejor promoción les hace Karenka. Karenka andaba convocando para que el sábado va a ir a la función de no sé qué horas y que entonces la gente vaya y le grite, tú como aventurera, tú como aventurera. Y entonces ella le está haciendo más promoción. Pues está haciendo promoción ella misma. Claro. Es ella la que está levantando la voz. Pero pues tampoco Karenka. A lo mejor Karenka puede ser aventurera por sus capacidades, pero no por la fama. Y entonces este personaje es un 360. Tiene que ser famosa, pero tiene que ser bailarina, pero tiene que cantar, pero tiene que tener carisma y tiene que jalar taquilla. Desafortunadamente en México sí tiene que ser famosa, porque en Broadway no, no, no. Allá lo que importa es la obra. Ajá. Allá no, sí hay nombres, pero en la obra. No, no, no. Muchas obras pasan con gente que no tiene nombre en el teatro, pero que son súper talentosos. Pero en este país los mismos productores nos han acostumbrado. De hecho, hoy Alejandro Gou, en base a los nombres que pone, aumenta la taquilla de un 60% más. Es decir, nos cobra más porque es famoso. Pero es que ese es el propósito. Voy a poner a Beni Barra de Jesucristo y te voy a cobrar 4,500 pesos. Voy a poner a los timbiriches a bailar de vaselina y te voy a cobrar 7,000 pesos por boleto. Ese es el asunto. Los productores lo han hecho y ahora lo tendrán que cumplir. Y quien no cumpla estas expectativas, pues tendrá el resultado que está teniendo Juan Osorio. Pero nosotros tenemos la culpa porque, bueno, en el caso de Juan Osorio no, pero porque sí vamos al teatro con ese tipo de abusos. Ah, claro. Es un abuso. Es que el público finalmente, mira, hace hasta lo imposible. O sea, hasta lo mete a meses sin intereses. Con tal de ver a su famoso favorito. Exacto. El público mexicano es sumamente noble. Pero en este caso también de la nobleza, la estupidez, hay un largo camino. Y creo que en esta ocasión nos están queriendo ver la cara de tontos, ¿no? Ajá. En todo sentido. Y el público no terminará por ir. Y Gaguas, el 10 de agosto, llega a Perfume de Gardenia, que cobra casi lo mismo, un poquito más. Pero con Araceli Arámbula. Y con un elenco como de 15 actores reconocidos. Cosa que no tiene Aventurera. No, pues no. Aventurera tiene a una mala protagonista madura, que es Olga. Tiene una mala protagonista joven, que es Irina. Y el demás elenco, ninguno del elenco está consolidado en el público mexicano. Se tenía que decir. Y ya se dijo. Cerramos la encuesta. Dice, te gusta ver a Irina Baeva, que se queda como Aventurera. El 88%, el 18% sí le gusta y el 82% no le gusta. Lo vuelvo a decir. La mayoría. La mayoría no quiere Irina. No quiere Irina como Aventurera. Gracias. ¡Gracias!